Popiris, cualquier cosa, ¿me entendés? Dejala ir igual. Arranco. 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 ¡Sin No te vayas, no me quedo triste si te vas de mi pueblo De mi pueblo, si te vas de mi pueblo De mi pueblo, si te vas de mi pueblo De mi pueblo, no, no, no te vayas No te vayas, no, me quedo triste Si te vas de mi pueblo Si me preguntaras si te extraño Te diría que sí, sin dudar Anoche estuve leyendo el cuaderno De ese viaje que no hicimos Anoche recordé los planes de convivir Que al final no realizamos Anoche estuvo en mi almohada Ese gurí o esa gurisa que nunca trajimos Si me preguntaras si te extraño No podría mentirte No podría negarte que no hay día Y no tiene 20 conversaciones contigo Al dormir volteo a mi izquierda Un lado que no discutíamos Y al cerrar los ojos te pregunto ¿Cómo estuvo tu día? Si comiste, si reíste Si estás bien, si tenés pleno Si me preguntaras si te extraño Te diría que sí, sin dudarlo Siempre te lo dije y lo sabés Sabés que te amo para siempre De mi pueblo De mi pueblo si te vas De mi pueblo si te vas De mi pueblo no, no, no te vayas No te vayas, no me quedo triste Si te vas de mi pueblo Si te vas de mi pueblo De mi pueblo si te vas De mi pueblo no, no, no te vayas No te vayas, no me quedo triste Si te vas de mi pueblo De mi pueblo si te vas De mi pueblo si te vas De mi pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!